¡Ay, sí, señoras! ¡Regresamos! ¡No es radio! Señores, recuerden que usted va a YouTube, se suscribe en todo, le da la campanita de Esto No Es Radio, comenta, comparte los videos en Twitter, Esto No Es Radio TW y en Instagram, Esto No Es Radio Show. Sin lugar a dudas, las páginas, o mejor dicho, las cuentas de farándula de Instagram son una realidad y van adelantadas incluso a la farándula que se hace en los medios tradicionales. Hoy en día, la gente se entera, yo mismo me entero de que es de la vida mía, viendo lo que dice. ¡El diablo! Yo mismo digo, déjame como yo amanecí hoy, que uno va y revisa lo que dicen las cuentas de Instagram que tienen que ver con farándula. Hoy nos acompaña una de las cuentas más activas y más famosas que tiene la... ¿Farándula? La otra farándula, el universo cinematográfico. ¿Qué tal eso de que de la otra farándula? Eso no es para mí. Pero tú también eres de la farándula normal. Con nosotros está May Félix, propietaria de Fogón TV. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Que ya la gente te conoce como Fogón. Ya la gente te dice Fogón. Y ya eso se me quedó, Fogón. Mira, Fogón, ahí donde va. Después que yo la vi parada, queda tu columna de Fogón. Porque tú dices May y como que te parece otra persona, ¿no? Sí, no, ella es Fogón. ¿Cuándo tú decidiste mostrar tu rostro? O sea, tú pensabas que era mejor mantenerte... El anonimato. Exacto. No, mira, tú sabes que yo hago farándula desde el 2006, porque yo trabajé con Chedi en el programa que Chedi tenía, que se llamaba Chedi Vertida. Entonces, le mostré mi inquietud por la farándula. En ese entonces, ella me... ¿Cuánto te pagaban? ¿Cuánto te pagaban? No, no, no me pagaban. Ya, gratola. No, no, no me pagaban en ese momento. Proyección, proyección. Sí, no me pagaban. Eso era en Super Canal 33. Yo andaba en busca de una oportunidad y ella fue la primera. Entonces, le mostré la inquietud por hacer farándula. Ella me escuchó y me puso un segmento dentro de su programa llamado Pau Pau Boquita. Y yo trabajaba en exteriores. Qué chulo. Le pega bien el Pau Pau Boquita. A ellos lo hacían exteriores. Yo salía a la calle a entrevistar a los artistas y así empezó todo. Ok, entonces, ¿cómo te das cuenta que te va mejor por Instagram? Porque estás muy activa y tienes muchos seguidores. Sí, mira, eso fue prácticamente como algo que me surgió. Yo era muy seguidora de Fuego a la Lata, veía su contenido hace muchísimo tiempo. Entonces, yo veía algunos comentarios de las páginas que estaban primero que yo, que yo no estaba de acuerdo. Y yo como seguidora común y corriente, yo decía, ay, no, espérate, eso es mentira. Porque ya como yo tenía contacto con algunos artistas, yo sabía que era mentira lo que se estaba poniendo. Y yo, espérate, déjame hacer mi mundo aparte. Ahí empecé a hacer Fogón TV y empecé en ese entonces, hace como aproximadamente seis años, haciendo antes y después de los artistas y pues me colé. Muy bien. El antes y después de una forma sutil le tuyía a la gente. Sí, 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 porque yo siempre he sido tuyidora y yo... ¿Desde el colegio, more? Sí, desde chiquitica. Sí. Mira, le preguntaba a Meli ahorita que ella habla de farándula, que el alto precio de trabajar con todo lo que es esto, te buscas enemigos, te creas problemas. ¿Ha sido para ti difícil llevar el precio de hablar de farándula? Sí, 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 esto es, bueno, Dios mío, es difícil estar en la farándula, es muy terrible. A uno le cuestan enemigos, las personas es difícil que confíen en ti, porque hay dos mundos, persona farándula y persona normal. Entonces, muchos artistas no entienden que habemos páginas, que sabemos diferenciar de cuando tú estás hablando con la página y cuando tú estás hablando con el personaje. Entonces, crea muchísimos enemigos, crea muchísimas amenazas. Esto es un ambiente bien fuerte. Sí, pero las páginas de farándula tienen demasiados colaboradores, muchos colaboradores gratuitos. El mesero, el chico, el vale parking. Alguien que trabaja en un restaurante. Los soplones. Todo el mundo es chivato. Todo el mundo es chivato. Esas palabras. Pero la pregunta es de 199, de 199 son chivatos. ¿Cuál es la logística tuya? Por ejemplo, un empleado de un restaurante ve a un artista que anda con una muchacha del medio, que no es su esposa. Fogó, mírate. Aquí está el doletino, mira. Tú investigas con el artista, tú lo llamas o tú sueltas. Me mandaron esto. Mira, en un principio, las fuentes principales eran los seguidores. Sí. Pero después que hay tanto sonido y hay tanto mercadeo de la farándula, los artistas son los que se tuyen entre sí. ¡Ay! Se pueden hacer sonido ellos mismos. Claro, claro. Él dice, mira, Ariel estaba allí en un restaurante. Yo lo vi. Mira una fotito con Ariel, con una muchacha estaba ahí. Sí, 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 me mandan. Casi siempre me mandan. Pero hay cosas que realmente por ética son impublicables y yo manejo mucho el tema de ver quién es la figura, su familia, etcétera. Yo hago primero, mido la situación antes de hacer cualquier tipo de publicación. Pero hay veces como con exceso, ponen la foto más enviada. Es porque te la han mandado muchísimo. Porque la han enviado muchísimo. Mira, hay gente que, por ejemplo, entiende que quizás yo me autoenvío. Mira, ella se lo está enviando para esto, por aquello, te voy a mostrar. Tú puedes chequear mi DM, que está completamente lleno, completamente, que son las personas quienes envió. O sea, si yo pongo la foto más enviada, es porque es así. La verdad, la verdad. Ya, termina esa colega de nosotros demandando cosas. ¡Eh, eh, eh! Mana, revisa así una foto tuya. Envió video. Envió publicación. Facilítame tu cuenta. Mira lo de aquí, mira lo de aquí. Está lleno completamente que las personas, además, es que me envían todo. Hola, querido. El contenido mío es básicamente de lo que envían. Ok. No te he equivocado tú alguna vez, porque el hecho de que dos personas caminen o vayan juntos a cenar, yo puedo invitar a Jony, a mi amiga, a mi compañera, e ir a cenar, y alguien puede grabarme. ¿No crees tú que eso puede ser esto? Para ser un daño. Dañino. Un daño a la relación. Un ejemplo, si una persona que es casada y que tal vez no se investiga primero antes de... Se dan los casos, pero casi el 98% cuando andan cenando y andan haciendo algo, andan en su pampara. Pero, por ejemplo, tú diste un dato, tú dices 98%. Mira, aquí estuvo una colega tuya hace unos días, y yo le pregunté que cuáles eran las personas que estaban limpias en el medio. Ya. Y a ella se les fue muy difícil. No, gente. No, yo no me menciono una sola persona. Diablo. Ella mencionó a una sola persona. A Chevy. Y como quiera le tiró su veneno. Es decir, realmente el mundo de la farándula es tan dañado, es decir, que no hay personas que tengan un historial limpio. No, pero por supuesto que hay muchas personas que tienen, ¿cómo se dice la palabra? Muy buena tasa de aceptación. Por ejemplo, que no me la envían. Tengo una Nashla, que la persona la adora. Tengo a Gaby, tengo a Jony, que ellas tienen, esas mujeres, por ejemplo, ellas dos son de las que tienen una tasa muy buena en mi página, que son mujeres, que tú la pones y no tienen comentarios negativos. Ningunas. Gracias. Ni nadie se está metiendo en la vida de ellas. Ningunas. En tiempos anteriores, sí, tiempo pasado. Antes. Pero ya me la soltaron en banda. Ya sé. ¿Quién tiene más? Más farándula. Coge más farándula. Hombres o mujeres. ¿Cómo que quién coge? Coge más chisme, más chisme. Más chisme. ¿Que quién envía machismo? ¿De quién te envía machismo? ¿A quién se le hace más fara en este país? A las mujeres, definitivamente. ¿A qué que se debe eso? Bueno, las mujeres generamos más morbo, somos el único género que nos matamos entre sí, y eso influye bastante, que nosotros mismos, por ejemplo, Gaby puede tener una compañera, que es su compañera, pero me manda la foto, ay, mira cómo salió fulano esta semana. Siempre, es normal. Se me dio el diablo. Tú regresas a la televisión ahora con mucha fuerza, que te podemos ver diariamente, y eso crea un poco de roncha. A gente le molestó, que de repente tú, porque te veían como que tú eres una cuenta de Instagram, ir a la televisión. ¿Cómo manejaste esa incomodidad? ¿Y por qué tú crees que se debe eso? Mira, son muchos factores. Realmente, no quiero decir que me tienen envidia, porque eso suena feo, y yo no entiendo que nadie me tenga envidia. Pero sí te puedo decir que hay personas que le han molestado, pero no es mi culpa. Fue algo que yo digo que fue enviado por Dios. A todo el mundo yo le digo que yo no soy una persona profesional. Yo no me gradué en la universidad. Yo estudié, hasta hice un sexto semestre de comunicación, pero no me pude graduar. Entonces, Dios me dio la oportunidad. No llamé a nadie, no utilicé el cabildeo. Por mi página, a raíz de mi página, me hizo Chedi la propuesta de ir a toba con mamá. Luego de ahí, me hacen la propuesta para ir a la opción 13, y ahora me hacen la propuesta para directo al show. No he llamado a nadie. Estoy hablando frente a la cámara. No tengo que hablar mentira. Pueden preguntar. Entonces, si se da la oportunidad, y a mí me la dieron, ya no es mi culpa que yo me haya convertido en mamá. Fogón, ¿y tú tienes esposo, tienes hijos? Sí, tengo hijos. Mira la carita. ¿Por qué preguntas? ¿Por qué preguntas? No, no. Estoy preguntando, quiero saber cómo es ese medio tan difícil, y tener tu familia para no exponerla. ¿Cómo te haces? Lo que pasa es, mi amor, que yo duré 15 años casada. Me separé recientemente, hace dos años. Estoy tratando a una persona. Eso es lo que él quería saber. No, no, no. Está tratando a alguien. ¿Por qué te separas? Por la misma persona. No, 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 absolutamente nada que ver. Yo duré 15 años casada con el padre de mis hijos. Tengo dos hijos con él. Entonces fue... Pero fue el Bluetooth, more, tú lo tuviste, pero no se te nota. ¿Qué? Es que ya yo estoy truqueada. Ah, ya está. Ya yo me truqueé. Ok. Entonces, esa relación se terminó básicamente, somos muy buenos amigos. De hecho, tiene que estar viéndome. Un saludo para Ambiori por ahí. Somos buenos amigos, pero ya había incompatibilidad de caracteres. Ya llega el momento de desgaste. Puede ser por tantos años, por tantas cosas que sucedieron, pero ni me falló él nunca. Un excelente padre, un excelente hombre, y yo tampoco a él. La competencia entre las páginas de Instagram. Ay, papá. Sí, hay rivalidades, hay enemistades, como se dijo aquí. Claro, claro que sí. No podemos ser hipócritas, claro que sí. Pero todo el que me conoce, sabe que yo soy una persona cero problemática. Gracias le doy a Dios, me llevo bien con todos mis compañeros. ¿Con cuáles tú consultas antes de publicar? No, yo no consulto lo mío con nadie. No. No. Te lo roban. No, lo mío es mío, pero no. Es que yo hago el contenido básicamente de los DM. Cuando voy a donde un compañero, yo le hago un repost. Automáticamente tú le estás dando crédito. Claro. Porque sale que fue un reposteo. Pero se llevan bien. ¿Existe algún grupo de páginas de Instagram que tengan cierta relación? Claro. Yo me llevo bien con todas. Ahí tengo a Interados, ahí tengo a Famosos Urbanos, Famosas Extrenas. ¿Y con Casimira te lleva bien? La Monja. Fingidora. Fingidora. Hay más fingidoras. Me falta fingidora. Son muchos. Trujillo, ven a ver. ¿Y con Casimira te lleva bien? Este... ¿Qué abogado preguntando? Dios mío, ¿eh? Mira, te lo pregunto. De Rousseau a Casimira. Él te lo pregunta, él te lo pregunta porque aquí estaba Casimira hace una semana y le preguntamos páginas que ella seguía o que le gustaba el trabajo y no mencionó ninguna que conociéramos y nos pareció un poco extraño. Injusto nos pareció. injusto. Injusto, sí, sí, injusto. Entonces, tú estás mencionando páginas que sí se conocen y me parece que es mucho más, yo creo que solidario. humididad. Claro, y de eso que te estoy mencionando, muchos eran seguidores míos y eso a mí me da un orgullo ver cómo ha crecido Fingidoras, que era una seguidora mía, ver a La Monja, no sé si ustedes la siguen. Sí, yo la conozco a La Monja. Que La Monja trae una página que viene rompiendo y eso a mí me llena de sentido. satisfacción. Cuando yo entro a Instagram, que yo veo muchas páginas que tienen casi mi nombre, yo lo que siento es que el trabajo está bien hecho, porque cuando una persona intenta hacer algo igual que tú, es porque tú eres un modelo a seguir, entonces eso a mí me encanta. Yo entiendo que ustedes hacen algo como peligroso, porque el hablante es para sí. No, no, porque no, 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 lo de casi mira es un tema que yo sé que la gente lo quiere saber. Tú sabes que todos los programas que me invitan en ahora y antes, siempre me preguntan por ella. Yo le voy a decir la realidad del asunto y mira que nunca he tocado el nombre de esa señora en mi boca públicamente. Lo que pasa, lo que pasó en un tiempo con Casimir es lo siguiente. Cuando yo comencé a hacer farándula a través de las redes sociales, voy a tratar de resumirlo porque es un poco largo. Cuando yo empecé a hacer farándula, yo hice un reposteo de Alexandra de la MVP que había puesto un video de su closet. Parece que Alexandra le había dado en exclusiva ese video a Casimir, pero Casimir le puso el logo grande. O sea, yo no tomé el video de Casimir, yo le hice un reposteo a Alexandra. En ese momento, ¿qué sucede? Vienen unos ataques hacia mí muy fuerte de su página, ella diciendo que yo la copié. Pero en este caso, si se dan cuenta desde el principio, quién le faltó fue Alexandra, que le dio el video en exclusiva a ella, y luego lo reposteó en su página porque yo lo reposteé de su página. ¿Qué sucede en ese momento? Casimir se volvió un demonio y empezó a publicar que yo era copy-paste. Todo hasta ahí estuvo bien. Ella me dijo que yo tenía la piel de tortuga, ella me dijo que mis dientes no servían, que yo tenía que buscar algo por intercambio para arreglarme los dientes, y todavía hasta ahí estuvo bien, se mantuvo bien. Pero yo no respondo. Es difícil, y ustedes lo saben, que yo le responda a una persona en los medios. Yo no me voy a ir de tú a tú con nadie. Es muy difícil. Entonces, pasó más allá porque no respondí. Empezó a mentarme mi madre. Ah, bueno. Me mentó mi madre, que eso fue algo desastroso para mí, pero aún el ataque continuó. Estaba yo en un bar con el papá de mis hijos en ese momento, y me llegan todas las publicaciones que Casimir había publicado, que yo le quité el esposo a una mujer, no sé en qué momento, que mi esposo era casado, y que yo tenía el corazón de X. La mujer me publicó de todas maneras. Ese día, yo duré como cinco días llorando. Yo le enseño a él, y le digo, mira, y él me dice, no te pongas así porque tú sabes que no es cierto, pero es imposible que no me ponga de tal manera. Entonces, no obstante, páginas aliadas a ella, dentro del círculo de amistad de ella, fueron a Facebook. En Facebook buscaron todas mis fotos donde yo estaba abatida, y empezaron a ponerme que yo era un leder, ¿me entiendes? Que yo era un leder. Entendimos todo. Que yo era un grillo. Entonces, es bastante largo. ¿Qué pasa? Ella y yo volvimos a hablar, pero rompan un plato y vuelvan y armelo. No se puede. No es imposible. Ya después de ahí, quizás el sentimiento que yo tengo, no debo de sentirlo, porque hace mucho tiempo que pasó, pero me quedó la marca, y es una persona que yo dije que ya no la quiero seguir tratando. Sí, no voy a negar, he hecho comentarios de ella, pero en mi círculo, o sea, cosas privadas, y no obstante, te puedo mostrar, aquí en mi teléfono, que yo tengo conversaciones de ella, te la voy a poner en el oído, te la voy a poner a todas porque es privado, para que escuchen, cómo ella me acaba con otras personas, y yo nunca he publicado eso en mis redes, ni lo haré, porque por encima de farandulera y de todo, yo soy una mujer, y hay cosas que yo entiendo que no se tocan. Pasó un inconveniente hace unos días con un farandulero, el farandulero le mandó todas mis conversaciones, y ella la posteó. Entonces, el nivel que yo tengo es tan distinto, que aquí yo tengo todo lo de ella, que pudiera publicarlo, y nunca ni siquiera lo he intentado, y voy a poner, porque siempre está, fulanita habla, fulanita dice eso, pero no tiene la prueba, antes de yo irme, como es algo privado, para que ustedes lo escuchen, van a escuchar todo lo que ella dice, entonces, ella no sabe, que yo tengo todas esas cosas en mi poder, y que tengo mis razones para estar molesta, y aún así, no le he devuelto con la misma moneda. Una pregunta que me, el mundo de la farandula es complicado, porque a veces tocan temas de personas que, verdaderamente le joden la vida, tú me entiendes, con algunos temas, a veces, uno no sabe el infierno, que viven algunos artistas en su casa, con sus parejas, con sus hijos, ¿no se ha dado el caso, de que tú en algún lugar público, algún restaurante, has encontrado con alguno de esos artistas, o alguien que tú hayas publicado, y te haya, un show ahí, te haya hecho un show, te haya dicho dos o tres, más fácil le hago yo un show a cualquiera, no, no, realmente no me ha tocado, que nadie, me haga un show en la calle, pero si estoy preparada, porque hay personas, que yo deseo verlas en persona, porque claro, muchas personas, deseo ver en persona, danos un nombrecito, yo no respondo, en mis redes yo no respondo, porque mis redes son para el contenido, para el público, mis temas personales, yo tengo otra forma de resolverla, ¿a quién tú quieres ver? Dí la verdad, ella sabe, ella es, ella es, bueno, palabras han habido, sí, 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 nada señores, yo creo que vamos a despedir a nuestra invitada, un aplauso, muy buen manejo, de verdad que sí, ella tiene muy buen manejo, muy buen manejo, si la gente te quiere ver, seguir, disfrutarte, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es la oficial? Porque yo he visto 20 mil fogones, yo tengo 440K, fogón TV, en las redes, así mismo, fogón TV, me encantaría, por favor, a través de esta plataforma, decirle a las mujeres, que están pasaditas de peso, que estoy rifando, una bariátrica, que por favor, me escriban, aquí, despedimos a nuestra invitada, y con ella, despedimos nuestro programa, hasta mañana, ¡Gracias!